Música Hola platanitos que tal, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en la review de un nuevo servidor Y nos encontramos aquí en MinEx Un servidor no premium de Skywars para la versión 1.8 Muchísimos de vosotros me habéis dicho en los comentarios Masi, no tienes ningún servidor no premium de Skywars En el que puedas jugar con nosotros, tengo muchas ganas de jugar contigo Pues aquí os traigo el servidor oficial En el cual voy a jugar todas las semanitas Unas partidas de Skywars no premium Con todos vosotros, vale, nos encontramos aquí En el lobby del servidor de MinEx Ya veis que aquí la gente está entrando aquí Todos los tips, hola tips, gracias por venir Y bueno, simplemente apareceríais aquí Ya sabéis que si es la primera vez que entráis tenéis que poner Barra, register y la contraseña Y luego register, vale Masi Register y la contraseña Y luego una vez ya te hayas registrado Cuando quieras volver atrás pues barra login y la contraseña Vale, perfecto Entonces, ¿qué tenemos en este servidor aparte de Skywars? Vale, tenemos los juegos del hambre FFA, Skywars que ya lo dije antes Full PvP TNT Rank Kit PvP Tenemos un montón de juegos para poder aquí disfrutar de este servidor Así que bueno, ¿cómo vamos a Skywars? Que es lo más importante, seguro que lo estáis preguntando Pero ¿cómo voy a Skywars? Pues le vamos aquí a la cama Elegir el servidor, ya veis que tenemos aquí Survival, Creativo, Hunger Games Full PvP TNT Rank, Kit PvP FFA Y la caña es Skywars Así que bueno, vamos a ver los sonidos extraños del lobby Y vamos a venir aquí al lobby de Skywars Donde veis que hay dos skins mías gigantes Mola un montón Y esto lo han hecho los administradores del servidor Así que gracias por poner mi super skin Aquí en grande Vale, aquí jugaré todas las semanitas Un vídeo de Skywars con todos vosotros ¿Cómo sabréis cuándo voy a jugar o cuándo voy a grabar? Porque lo voy a avisar por Twitter Por favor, muy importante Que me sigáis en Twitter Porque pondré un tweet Yo que sé, media hora antes de entrar a grabar Para que el lobby se llene De verdad, muchísimas gracias a todas las personas Que habéis entrado gracias al tweet Porque dije, mira, voy a grabar Skywars 1 Premium En el servidor de Mines.es Que tenéis la IP abajo en la descripción En Twitter y demás Por si queréis pasaros a jugar Y bueno, ya tenemos un servidor Donde poder jugar todos juntos Vale, hay dos formas de entrar a las partidas Skywars Voy a explicar Una es la forma random Que es tirándonos aquí en plan por Esparta Es decir, si entras aquí Entras directamente A una partida Mira, mira la gente Venga, hasta luego Pero que no, que no iba a entrar Y luego La segunda forma Es yendo a los carteles Que están por aquí La lana verde simboliza Que se puede entrar a la partida Y la lana roja simboliza Que se está jugando Aquí veis que está el mapa Colored En progreso El de Ser en progreso Y el Pokémon en progreso Vale Ahora mismo hay poquitos mapas Pero tranquilos Porque poco a poco Con el tiempo quizás ahora Hay estos mapas Pero en la semana que viene Hay muchísimos más Vale, tenemos mapas de Cubecraft Y también tenemos mapas Pues originales del servidor Quizás pues estos Y estos Y estos Lugares estén llenos de mapas Próximamente Vale, perfecto Vamos a entrar a una partida Voy a explicar el sistema de kits Y demás Vale, vamos a entrar Creo yo A Sabana Venga Toda la Sabana Venga Para adentro que nos vamos Vale Una vez estamos dentro de la partida Tenemos aquí los kits Que se compran solo una vez Es decir, si te compras el kit Es solo para una partida No para siempre Está muy cheto O sea, hay que decirlo Este full diamante con espada Diamante encantada Este full hierro Este full hierro con arco Esta es la espada Esta es la enderpearl Comida y bloques Luego aquí podemos votar Por super salto Es decir, poner unos saltos Super épicos Aquí podemos poner Basic chess Normal chess O OP chess Y luego aquí podemos poner Día, noche, atardecer Etcétera, etcétera, etcétera Y esto es para volver al spawn Pero yo no quiero volver al spawn Así que vamos a ver Qué tal nos sale esto No me ha cogido ningún kit Porque son tan chetos Que de verdad Esto es una pasada Vale, han votado OP Venga, pues perfecto Tenemos unos peches para empezar Aquí esta partida En el servidor de Mines Y por favor Seguidme en Twitter Para estar atentos De cuando suba Aquí SkyWare no Premium Con todos vosotros Una vez a la semana Así que hoy en día tenéis Lo que pedí ahí Vale Creo que a ese señor lo puedo tirar Venga, hasta luego señor Venga, hasta luego Uh, vale, perfecto Mi arco es de retroceso 3 A ver Retroceso 3 Infinidad 1 Y fuego 1 Con lo cual tengo flechas para siempre Una espada de piedra Con afilado 5 Vale, cuidado Masi, no vayas a pillar Vamos a ver A ese señor Le puedo tirar, eh Amigo Amigo No Me han tirado por detrás Vamos a echarnos otra partida Ya veis que los peches Están muy épicos Pero he durado poquito Porque me han tirado Así que a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos de ser Luego tenemos Venga Un Yungle Venga Vamos a entrar a yungle Venga, perfecto Ahora sí No me lo van a liar Y voy a votar Normal chest Y luego voy a votar también Que sea de día Y el chest normal Vale, perfecto Creo que voy a cogerme El kit de la comida Por si acaso Porque no sé Es que capaz que no me toca comida Ni nada Vale, perfecto Ahí está Un saludo a todos los platonitos Venga, 13 segundos Y comenzará Ya veis que La mayoría de mapas son de Cubecraft Porque son públicos No son robados Ni mucho menos Porque se descargan ahí Si tú pones Jungle map Cubecraft download Pues lo puedes cargar tú también Y jugar De hecho Hay mucha gente Que utiliza los renders De los mapas de Cubecraft Vale Perfecto Un arco de poder Vale, muy bien Luego tenemos esto por aquí Necesito una espada Y armadura Vale Espada y hierro Vale Armadura O que tenemos un casco Y una bota de cuero Cuidado, cuidado Vale, perfecto Me vienen ya Me vienen ya Vente para aquí Venga, a por él Muere Vale, perfecto Tenías cositas Tenías cositas No, no tenía muchas cositas Bueno, no pasa nada Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, un peto de cuero Que creo que está bastante bien Tiene Protección 1 y espinas 1 Espinas, ¿qué significa? Que si yo, por ejemplo Le doy a alguien Que tiene el peto de espinas Me hago daño yo también Decol, lo siento, Decol Hasta luego Vale, perfecto Aquel está To Crazy Venga, To Crazy To Crazy Uy, casi le mato Vale, vale Siguiente Mira, mira, mira Aquí el señor Hola amigo Hola amigo Venga, muera Las espinas Cuidado con las espinas Mira, mira, mira ¿Veis que hace un montón de daño? El tema de las espinas Trolea un montón Vale, vale A ver Quedamos 8 personas Con cuidado más Sí Yo creo que esta sí la podemos ganar Vale, la cosa es que antes Con el arco retroceso Me hizo atrás, atrás, por detrás Pero bueno, no pasa nada Hay que tener muchísimo Cuidado porque vamos a ir a madura Y el arco de poder Nos escacha directamente Hola amigo ¡No! ¡Uh! La del bloque O sea, la del bloque total LOL Vale, con cuidado más Sí Vale, a ver ¿A qué señor le puedo matar, eh? Amigo Amigo Uf, casi, casi, casi Vale, perfecto A ver, quedamos 6 personas Vale, con cuidado Be careful más Sí, be careful Vamos a ver Voy a ir ampliando el puente Porque ya no me fío de nadie O sea, después de esto O sea, menos mal que he puesto un bloque ahí Porque si no, me muero Vale Amigo, amigo Amigo, amigo Vale, con cuidado Hola amigo Hola amigo Vale, que viene Que viene Que viene Que viene el nene Que viene el nene Que viene el nene Vale, perfecto Cositas para mí Dime que tenía flecha No, no tenía flecha Vale, que viene otro Que viene otro Que viene Tengo Tengo olas de nieve Tengo 6 Venga Hola bebé No, no Tú me quisiste tirar antes Lo siento Lo siento Por favor No hagáis team Porque así Va a ser más aburrido Yo quiero pelea épica Venga, ahí hay un señor Hola bebé Sé que contigo no cipe La la Vía de esta va a FK Ah, vale Quiero tus cosas O sea, quiero tus pantalones Vale, quedamos 3 Quedamos 3 Dios más cubos de agua Por favor Cubos de agua Cubos de lava Tu tiplen Quiero los pantalones De este señor ¿Dónde están los pantalones? Hola, pantalones Este señor Tiene pantalones, ¿no? Y el que queda El otro que queda ¿Dónde está? Vale, con cuidado A ver Eh, eh Dale un saludo Para el señor Joffre Un saludo Joffre Vale, venga Eh, y eh Vale, perfecto Venga, vente Pelea 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 Vamos Uy, que me disparan Venga, venga, venga Vamos Ahí está, perfecto No Lol O sea, ¿cómo me ha matado? Si había muerto ya, ¿no? El que queda Está en el medio ¿De verdad? ¿Dónde está? Ah, vale, está allí Uy, casi lo mato Venga, venga Queda ese señor Eres mío Eres mío, señor Eres mío, señor Vale Un saludo para Vanessa Gamer Que dice Salúdame más Y yo te saludo No, no te preocupes Venga Hola, Pepe Que viene Que viene Que viene Hola Hola, amigo Vale Vente, vente Vente Eh, eh Eh, te has quemado tú Venga Ahora vente ahí otra vez Eh, eh Que te quema Que te quema Vale, vale Nos estamos quemando mutuamente, tío Venga, ahora sí Vas a morir Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Vamos Tu, 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 tu Bien, perfecto Ahí está Victoria muy épica Aquí en el mapa De Jungle Ya veis que esto mola mucho Eh, es un poco diferente Un poco más original Que Q-Craft Por el tema del salto Y demás Pero bueno Ya veis que Podemos jugar muchísimo mapas Podemos votar OPCHES Tiene cositas muy chulis Así que de verdad Muchísimas gracias Eh, la semana que viene Subiré un montón de partiditas Con todos vosotros Simplemente quería hacer Este vídeo Para que os enterarais De que ahora sí Hay un servidor Una premia en el cual jugar Todos juntos Skyward, juegos de alambre Y demás Por favor Si llegamos a 5.000 likes La semana que viene Subiré un vídeo De Skyward No Premium Así que bueno Votad a like Si os ha gustado este servidor Si queréis que juegue con vosotros Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias a todos por participar Aquí en Mines Nos vemos la semana que viene En otro vídeo de Skyward No Premium Hasta luego Platanitos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!